qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del municipal versus el sacapa un partido muy importante que tendrá el municipal al jugar ante el sacapa un equipo de el sacapa que en su último partido lo empató y ahora le tocará enfrentarse al municipal el equipo de el municipal en su último partido de la liga de guatemala lo ganó dos goles a uno ante el antigua vamos a ver qué pasa en este importante partido el equipo de el municipal y el sacapa se enfrentaron la última vez y el equipo ganador fue el municipal vamos a ver cómo le va en el partido al equipo de el municipal de local será un partido importantísimo para ambos equipos ya que ambos equipos quieren llevarse el triunfo a casa bueno el partido se jugará en el estadio del municipal se jugará a la hora 11 de la mañana hora de centroamérica bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en claro sport y tele 11 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que usted suscríbase a tener la bonita denle like y sería hasta un próximo vídeo